bueno mi gente pero qué sorpresa nos acaba de dar alcángel la maravilla aquí ustedes también en pantalla mi gente la fotografía que quedó para la historia lápiz consciente y alcángel la maravilla en vivo así como lo oye mi gente lápiz consciente fue uno de los artistas invitados sorpresa que se presentó en el concierto de alcángel aquí pueden ver el mensaje de lápiz en la unión está la fuerza mi gente yo creo que esto era prácticamente imposible ver la unión entre lápiz consciente y alcángel la maravilla después que estado gente protagonizaron una guerra que quedó para la historia aquí pueden ver parte de los invitados que se dieron cita allá en el estado quisqueya celebrando este gran concierto de alcángel que tiene dos funciones en el día de hoy saldrá la segunda función así que todo un éxito mi gente el concierto de alcángel la maravilla así que vamos a ver ahora mi gente parte de los invitados que estuvieron allá presente con el enano el enano arcángel la maravilla ahí pueden ver el outfit de alcángel en el cual se presentó en el estado quisqueya celebrando este este gran concierto mi gente vamos a ver uno de los invitados aquí pueden ver al alfa el jefe todos sabemos que el alfa y alcángel tienen una relación muy bonita de amistad y el alfa allá dijo presente de la parte internacional aquí pueden ver al urbano al internacional 66 music también estuvo por allá la rosmarilla que realmente nadie se lo esperaba pero ahí está la rosmarilla acompañando a arcángel la maravilla vamos a ver ahora un comunicado donde explica cuánto aproximadamente se gastó en dinero en ese concierto gracias al portal de de último minuto con un show valorado en 700 mil dólares según afirmó el propio cantante arcángel la maravilla reunió 18 figuras de la música urbana local e internacional en el primer concierto de dos programados este fin de semana en el país volvemos a la foto histórica mi gente ahí yo creo que hace la casa de lápiz porque el ápiz consciente he visto varios en vivos y sale esa parte de atrás de ese búho o sea que arcángel se dio cita ya en la casa del papá del rap oye pero qué fotografía ni más bonita mi gente vamos a ver un poco mi gente de la participación del lápiz consciente y uno de los temas que él cantó en tarima a que ustedes no se imaginan qué tema lápiz cantó ahí frente arcángel oye ustedes no se lo imaginan qué tema lápiz cantó vamos a ver para que ustedes puedan chequear y me vamos a ver ah e 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 oye me pero que duro le quedó ese opening a lápiz y arcángel lápiz consciente nada más y nada menos abrió con la tiradera de quieren sonar con el lápiz y esa histórica tiradera de lápiz consciente para arcángel y además de eso el público le hizo la segunda y estaban voceando lápiz 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 como aquella vez que alcán el vino aquí en concierto a cantar a la feria que la fanática de arcángel la propia fanática de arcángel él le estaba goceando en su propia cara lápiz consciente aclamándolo oye pero de verdad que mejor no le pudo quedar así que ahí está la participación magistral mi gente de lápiz consciente eso me recuerda a romeo cuando vino aquí al país y reunió como 15 bachateros y hizo colaboraciones con ellos de verdad que esto es una forma de impulsar el movimiento y de verdad que bonito le quedó esa parte yo no tuve el placer de ir pero según todo lo que he visto realmente se se dio de lo mejor aquí pueden ver también una fotografía histórica dado que el anterior productor de lápiz consciente viví de voz también se dio cita en el concierto y le dedicó estas palabras al papá del rap donde hay lealtad nunca falta fuerza para mantener unión el tiempo es quien determina no es el dinero ni tampoco la fama respeto el humano no el beneficio porque la plata no le es fiel a nadie ahí está las palabras de vivir de voz todos conocen a vivir de voz ese tipo que confió en un momento en el lápiz representando a la empresa top dólar aquí está las palabras también de lápiz consciente para vivir escuchar con atención es mi mayor virtud siempre mantengo mi corazón transparente por eso el que me conoce me ama con fuerza porque tengo los verdaderos códigos de un varón y mantengo el respeto perpetuo a todos aquellos que me han ayudado bueno hay lápiz consciente creo que más claro no pudo ser a pesar de que en un momento determinado lápiz terminó su relación laboral con vivir de voz él nunca se ha sublevado ni tampoco le ha faltado el respeto incluso lápiz consciente mantiene su tatuaje en su brazo izquierdo de la compañía que primeramente confió en él y la mantiene ahí tatuada en su brazo izquierdo eso es sinónimo de lealtad así que ahí está vivir de voz y lápiz consciente aquí está el famoso alofoque que no se queda el tipo está en toda menos en mesa alofoque también se dio cita allá en el concierto de arcángel ahí está el tipo con su flow que yo estoy seguro que hay más de 2000 dólares ahí seguramente así que por allá también tuvo alofoque ahí apoyando arcángel y más que todo al alfa el jefe vamos a ver también lo que publicó alofoque en agradecimiento a arcángel austin santos más de 20.000 almas lo acompañaron esta noche en su primer masivo histórico en su amada república dominicana arcángel nunca le ha dado la espalda al talento dominicano nunca ha dicho no a la hora de ayudar a los artistas locales hoy celebramos contigo este merecido homenaje este domingo será tan especial como hoy felicidades ahí está el mensaje de prince matías alofoque para arcángel la maravilla miren miren qué panorámica ni más chula mi gente del estadio quisqueya a toda capacidad y yo creo que para hoy domingo también mi gente se espera una gran asistencia en el estadio Juan Marichal ahí en el estadio quisqueya así que muchas felicidades para arcángel mi gente sobre todo por tener en cuenta a todos estos talentos dominicanos aquí está por supuesto uno de los pupilos de arcángel la maravilla Chris Lebrón que obviamente se dio cita también en el concierto un tipo con una voz exquisita y con mucha tonalidad así que así estuvo el concierto mi gente ahí también está el influencer lo incorporan apoyando como debe ser así que qué piensan ustedes sobre este concierto mi gente déjenme saber su opinión en los comentarios recuerden dejar un like a este video y activar la campanita Chau! Chau!